Ese día todo terminó para mí. Baxter le tenía dirria, no me lo vais a negar. Para mí que el sentimiento era mutuo. No siempre era fácil tratar con Ronald. Pero Baxter tampoco es muy manso que digamos. Sí, pero... ¿No pensarás que... ¿A un compañero en serio? ¿O a cualquiera? En este trabajo, cada día me sorprende menos... de lo que es capaz la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No conseguiste salvarlos a todos, pero lo intentaste. Tu barca volcó. No sé nadar. No, no, no. Seguro que me ahogué. Lo siento. No, no lo sientas. Gracias a ti, en lugar de miedo y tristeza, sentí orgullo. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, si no fuera por ti, nunca lo hubiera sabido. Gracias, Decoradón. Un placer ayudar. No, 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 no. Nadie me ha hecho sonreír como tú, Julian. No, 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 no. Cuando te das a la fuga, necesitas un refugio. Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo. Pero jamás podrás huir de las preguntas. Te seguirán a todas partes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estará? ¿No había una pista sobre la iglesia en el apartamento? Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro, la iglesia está para ayudar. Tenemos un ático en el que te puedes quedar lo que quieras. ¿Está viviendo en el ático? Será mejor que le haga una visita. Sálvanos en el fatídico día del juicio. Líbranos de las garras del maligno. Sálvanos en el fatídico día. Señor, espero que esto ayude. ¿Qué se ve a tanta gente rezando? Al menos no estoy sola. Por lo menos está bien iluminada. Y no estoy sola. Eso tiene que oler a podrido. Tiene un olor delicioso. Huele a ella. ¿Por eso te dedicas a saquear su armario? No, no, no. Las cosas del armario son demasiado nuevas. Además, seguro que se daría cuenta si alguien lo revolviera. Esperé hasta que las tiró. Siempre se me ha dado bien esperar. Y mirad, a veces se da la vuelta como si supiera que la estoy observando. ¿Y qué pasaría si te pillara? ¿Entonces qué? Te haría pedazos. ¿Por qué lo dices? Nunca me he afectado en el pasado. Haría lo mismo que con las anteriores. Y seguiría adelante con otra. Seguir adelante en este lugar puede ser más difícil de lo que crees. ¡Eh, eh! Ya pasó. Intenta no acercarte a ellos. No podía aguantarlo más. Tenía que pararlo. Esas manos me destrozaron el alma y la mente. Por los ojos. Se te meten por los ojos. Venga, tranquila. Cálmate. Lo que dices no tiene sentido. ¡Shh! ¿Qué? Vienen a por ti. Hay una promesa de la que nunca me arrepentí. Música ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El ático debe estar arriba. ¿Qué es eso? El ático debe estar arriba. Sí, eso mismo pienso ya. ¿Qué es eso? 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 El ático es puritano si la mitad es de plástico. ¿Acaso existía el plástico? ¿Qué es eso? No, señor. Es una cuestión de mantenimiento rutinario. A veces se vuelan animales dentro. Por eso tenemos que asegurarnos de que... un bicho atapado. ¿Qué pasa entonces? Pues que la cocina se llena de un olor... no muy agradable, que digamos. ¿Será por eso que usan tanto incienso? ¿Qué pasa? No. 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 No, no. No, porque puedes tantos어�ales. No, yo no he tantos. No he tantos industrias, no Τcess, no son no son gritos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!